Más bella Más bella Dejan ver la imagen De tu cabello gris Mamá Eres tú Lo más bello Del mundo Mi acento Vagabundo Iré a buscar Mamá En ti el hogar Mamá Por ti Yo seré siempre un niño La voz de tu cariño Lo quiere así Mamá Por ti Es más dulce La vida Si tu sombra Querida Vela por mí En todos mis viajes Los mágicos paisajes Me dejan ver la imagen De tu cabello gris Mamá Eres tú Lo más bello Del mundo Y en mi errar Vagabundo Suelo pensar Vagabundo Entumerar 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 Música 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 CC por Antarctica Films Argentina